Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Lengua y Cultura Kabeca. Vídeos en los que estamos explicando algunos aspectos relevantes de la lengua y de la cultura de este pueblo indígena. Y hoy, pues como siempre, nos acompaña Freddy. Bueno, hoy quisiéramos tratar un aspecto adicional que es la despedida en Kabeca, que ahí sí cambia un poco más con respecto a cómo hacemos la despedida nosotros en español. Entonces, ¿cómo es la despedida en Kabeca, Freddy? La despedida en Kabeca se dice Smepa. Smepa. Y eso lo dice el que se va o el que se queda. No, el que se va. El que se va. El que se va. El que se queda, no. Y en este momento yo me voy. Voy a salir de aquí. Entonces, digo Smepa. ¿Y qué se le contesta a esa persona? Si usted me dice a mí, si yo soy lo que voy a quedar aquí en esta casa, usted va a salir para afuera. Mepa. Usted me dice Smepa. Y yo respondo He. 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 Ese He es también equivalente de Beire. ¿Verdad? Es como lo mismo, ¿no? Eso es lo mismo, sí. Sí. Y algunos responde He y hay otros responde Beire. Beire. Beire es como está bien, ¿ok? Está bien, sí. Ajá. Y para decir también a veces se dice nos vemos. Ajá. ¿Cómo se dice nos vemos? Nos vemos se dice Sañazwani. 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 Ajá. Ajá. Y cuando a mí me dicen Sañazwani, ¿qué contestó? Veire. 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 Ajá. Y hay otra frase, ah, también está Piana Piana, o ya casi nadie usa Piana Piana. Ajá. Yo escuchaba, algunos dicen Piana Piana. Piana 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 es más o menos como, está bien, está bien, así más o menos. Sí. Ajá. 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 Hay una costumbre muy interesante en la cultura kabeca que es este, desearle a la persona que, que si vos lo acompaña. Lo acompaña, sí. Lo acompaña, sí. Entonces, ¿cómo, cómo se dice? Eh, yo he visto mucho a los kabecares, ellos siempre le dicen así como, como si vos, que lo acompañes a las personas que lo conocen mucho. Ajá. O, o él lo quiere mucho a la familia, o a algunas personas, entonces, siempre él le dice a la persona. Entonces, si vos te va pebre. 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 Que Dios se acompañe. ¿Y qué contesta uno, ah? Baña que. Baña que. Baña que. Baña que. Baña que. Baña que. Y yo, a veces he escuchado que también usan, eh, Baña que. Baña que. Baña que. Baña que. Baña que. Eso, ya ahorita yo veo que ya casi eso no lo, no lo usan mucho. Porque, eh, lo que yo, con lo que yo he venido de, de investigación con los mayores, entonces los mayores, siempre, ellos son los que dicen, Basco Goe Brawa. Basco Goe Brawa. Pero ya ahora los jóvenes, ya ellos no utilizan. Ah, ya. Y, y, y eso es muy importante porque, son los mayores que lo han usado eso. Que lo han utilizado para, para decir a las personas, verdad, que se va. Entonces, los mayores le dicen, Basco Goe Brawa. ¿Y qué significa Vashku Vuebra? Vashku Vuebra significa camine con los ojos o con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Vuebra es ojo. Vuebra va con ojo. ¿Verdad? Sí, con cuidado. Vashku Vashku camine, ¿verdad? Vuebra, los ojos. Vuebra es como que... ¿Cómo, verdad? Sí. Sí. Ver que bien. Entonces, yo creo que ahí tenemos una serie de frases que se usan para despedirse, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces yo digo Zmepa. Záñazuáñi. Veire. Zibute vahua pebre. Váñate. Vashku Vuebra va. Veire. Bueno, pues aquí hemos aprendido hoy algunas frases que se utilizan en Kabeca para despedirse. Entonces, más bien, nosotros nos despedimos. Algo que no dijimos es que cuando somos dos, como en este caso, ya no se dice Zmepa, sino se dice Zamepa. Zamepa. Eso es, si usted y yo vamos a salir y alguien que esté aquí adentro o el que se va a quedar, entonces usted y yo vamos a salir. Entonces, despedimos Zamepa. Zamepa. Bueno, entonces, bueno, entonces, Veire, este, a todos, muchas gracias y Zamepa. Veire, Zamepa. Záñazuáñi. Záñazuáñi. Záñaz. 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 Gracias.